...obra monumental sobre la obra de Francisco Buiza, la vida y la obra de Paco Buiza, artista de Carmona... ...cuyas fotos son de Guillermo Ramírez, una delicia de piezas que hay que coleccionar... ...cuando empieza a moverse el paso del Cristo del Amor. Ediciones Tartesos en esa colección de los grandes maestros que viene haciendo... ...es un libro sensacional con todo lo de Buiza, que es un autor muy importante también en Sevilla. Claro, Buiza fue junto con los escultores de esa época, no tuvieron más remedio que hacerse cargo... ...de los desastres, de los hechos acontecidos en la guerra civil y fueron unas personas... ...que tuvieron un trabajo bárbaro. Buiza además estaba en la casa de los artistas... ...y de él han salido gente como por ejemplo Luis Álvarez Duarte, que es uno de sus alumnos. Entonces, bueno, Buiza es alguien que ha dado mucho, nos ha dado el Cristo de la sangre... ...y nos ha dado tantas cosas que son referencias para las cofradías de Sevilla. Bueno, vamos a estar atentos ahora a esta salida que se va a producir, como siempre en silencio... ...el capatá general de la cofradía, José María Rojas Marca, auxiliado por Íñigo León, Rufino Madruyal... ...tiene un equipo, Arturo Candau, mandan esta cofradía del amor. Está a punto la ciudad de abrirse el pecho por amor, de darlo todo. Este Cristo que tallara Juan de Mesa y Velasco, autor cordobés para mayor gloria de Sevilla... ...cordobés para mayor gloria de Sevilla, está a punto de ponerse a caminar... ...lo hará otra vez José Manuel, de una manera breve pero intensa... ...parece que no va a hacer ruido, pero cuando pasa te sacude la almantera... ...y va a volver a casa un año más, como de puntillas por tu corazón... ...pero te va a dejar, aunque saco las puntas de los dedos, una huella... ...qué difícil es ver de cerca al Cristo del amor y no impresionarse. Este es un Cristo en toda la extensión de su palabra, impresionante, por lo que impresiona. Es difícil que pase por tu vera y no le hables, no le reces, te pasa en Sevilla... ...con las grandes imágenes, pasa el gran poder por al lado tuyo y al gran poder le hablas... ...pues al Cristo del amor también le hablas, le recetas, te da ese recogimiento, ese punto... ...y hablabas de cómo volverá, siempre cuando hablamos de cómo vuelve siempre me acuerdo... ...de la saeta de Pepe Perejil que le cantaba todos los años, año tras año... ...y que ya no la podemos escuchar, pero se va a poner en la calle... ...el Cristo del amor y con él se pone toda la Sevilla penitente que se abre el pecho por amor. ...y que se le daba un poquito más allá de la Tel Aviv... Poco a poco, venga, adentro. Mierda, adentro, poquita nada. Poco a poco y sin botar. Bueno, parearse ahí. Atentos, poco a poco. Los dos costeros a tierra por igual. Poco a poco. Un poquito más a tierra. Bueno, bueno. La izquierda un poquito más a tierra. Bueno, venga de enfrente poco a poco. Venga de enfrente. Venga de enfrente. Un poquito más. Bueno, bueno. Poco a poco. Vamos arriba con el centro. Poco a poco. Que no se ve azul. Muy poco a poco. Venga de enfrente. Izquierda alante. Un poquito más la izquierda alante. Bueno. Bueno, bueno. Ahí va el escalón. La derecha alante un poquito. Más poco a poco. La derecha alante. Atento, atento la corriente. Izquierda alante un poco. Izquierda alante un poco. Atento, atento, atento. Atento, atento. Ahí ya lo lleva la corriente. Seguí con el mismo zon, ¿eh? El mismo zon. Tranquilo, tranquilo ustedes. Tranquilo, tranquilo. La derecha alante un poquito. Con mucho mimo, con mucho mimo ustedes. No hay prisa. Así, con cariño. Izquierda alante un poquito. Un poquito más a la izquierda alante. Fijando bien ustedes, fijando bien. Venga de frente con él. Siempre racheando, hermano. Izquierda alante un poquito. Bueno. Atento que está abierto un poquito la tablazón aquí. Atento la primera. Ahí va. Izquierda alante un poquito. Ahí va el final de la rama. No corre, no corre. Con mucho cariño ustedes. Siempre desfreno. Siempre desfreno. No te llame, no te llame hasta que yo diga. Hasta afuera. Vámonos. Bueno. Hasta afuera. Poco a poco. La derecha alante, la izquierda atrás. Este es el Cristo, seguramente, que explique realmente el alma de la Semana Santa. Luis y Alfonso Muñoz. Porque si al final lo que contamos es una historia de amor. Él todo lo que hace, que es lo que está en su mente, su proyecto, el proyecto de Dios, descansa en el amor. Se deja matar por amor. Y al final nos indica que el camino hacia la salvación no es otro que el amor, si hacemos esta lectura evangélica de las cosas. Si celebramos y creemos en la resurrección a través del amor, estamos viendo seguramente la imagen más importante de Sevilla. Este es el que tiene el nombre del hecho del acto que lo explica todo. Pero él es el Cristo del amor. Por lo tanto, si creemos en lo que él dice, aquí está la madre del Cordero. Lo que está claro es que es el más importante amar a los unos a los otros como yo he amado. Y él es la concreción del mandamiento. Sí, pero también hay cristos que son más llegados a nuestros días, como es el Cristo de la resurrección. Que es que si nos resucita, el amor no va a ninguna parte. Entonces, esto es un compendio, una miscelánea, esta Sevilla nuestra. Bueno, pero yo entiendo que para que él mandara a su hijo aquí y hiciera esto, lo hizo por amor. O sea, la resurrección ocurre después. El acto de amar, de amar sin medida, tiene lugar antes. La resurrección es el principio del todo, es el principio del camino. Pero quien lo resume, si el fin de la existencia es la felicidad, a la felicidad se llega por el amor. Entonces, el amor ya puede ser amor carnal o amor por los tuyos, por el amor fraternal, el amor fraterno. Entonces, yo creo que en esa vocación se resume todo lo que Sevilla pone en la calle y todo lo que Cristo hizo por nosotros, sin lugar a dudas. Y que mejor que en esta protectosa imagen. De todas formas, independientemente ya del significado litúrgico que pueda tener la imagen, yo como artista, entre comillas, no sé si soy un artista... Lo eres, lo eres. Bueno, no dejo de decir que esto es una de las obras más importantes que salen a la calle en la Semana Santa de Sevilla. Vamos a Twitter ahí, a leer tu sentimiento, venga, tu pasión. Fran Rubal Irún nos dice aquí desde Girona viendo la cena sonando las cigarreras. Que me gusta esta semana, aunque esté lejos este año. Arturo Vara Rivero también nos dice con el hashtag S-Santa7TV. S-Santa7TV, espectacular la contraposición de luces del palio del Señor de la humildad y paciencia. Es la luz que te enciende el Señor con el corazón. Bien, son mensajes que llegan a través de nuestra cuenta de Twitter con la almohadilla S-Santa7TV. El Cristo del amor lo está viendo usted en sus pantallas ya hasta afuera. Es de noche en Sevilla, es domingo de rama. Cuando tenga un poquito de tiempo a recrearse en esta cara. La de la Virgen del Socorro de la Hermandad del Amor. Que puede parecer al estar la última, al ser titular de una hermandad con un Cristo tan potente. Puede parecer que quede algo atrasado. Ojo, llévatela un poquito delante de tu corazón que te vas a llevar una sorpresa. Cuidado con la Virgen del Socorro, Luis. Es una delicia de imagen, delicia. Y además, la suerte que es un compendio de cuatro artistas es tremendo, ¿no? Porque ahí tocó la original, el follo de Juan de Mesa. Astorga la tocó, la tocó Luisa y también, bueno, y anteriormente don Antonio Castillo Lastruzzi. Entonces, es un conjunto. Un par de mensajes, María, que nos vamos. Pues Mel nos manda una foto del Cristo de la Paz. Y José Marí Garco nos dice, gracias por traernos la Semana Santa a casa. Os seguimos desde Carmona. Este año, gracias al nacimiento de nuestro hijo Martín. ¡Vamos! Bien, señor. Bien. Vámonos. Vámonos, Bernardo, hijo. Yo, sí, vamos, mi hermano. ¡Soto! ¡Vale! ¡Paperez! ¡Vámonos! ¡Qué lucha de la vida! Un de las puteras que he tenido. ¡Vámonos! Un poquito más detrás, un poquito más detrás, un poquito más detrás, aguántate aquí ya, aguántate aquí ya, un poquito más Andi, oído, venga de frente con él, elegante nomás. Andi, los chals aquí en el derecho, eh. Los chals aquí en el derecho. Eso, Andi, Andi. Y en este camino, a los orientes. Ahí. Andi. Y en este camino, a los orientes. Y en este camino, a los orientes. Y en este camino, a los orientes.